Bueno, vamos a, como hoy se acabó los Juegos Amistosos, estábamos celebrando y van a comer parrilla con todo el equipo de fútbol. Miren. Dele Chota. Dele Sushi. Dele Kapi. Tchipkik chapter 2 esta noche iré. Momo, Momo, NGHIqua Venezuela, Venezuela. Bueno, será. Y bueno, ahora vamos a decir Chota. Y acá traen la carne y la ponen aquí en la mesa y se hace. Chota, Chota. ¿Qué vamos a comer acá? ¿Qué vamos a comer acá? ¿Qué vamos a comer acá? Asado japonés. Vamos a comer asado japonés. Es bueno, es bueno. ¿Está bueno el asado? Sí. Y bueno, por ahí va. Ahora le mando a otro. ¡Gracias!